Hoy cocinamos habas Y vamos a proponer hoy una receta con habas, con conejo y arroz Vamos abriendo y vamos sacando todas las habitas tiernas que tiene dentro Con el dedito aquí Ah, algo que yo tengo ya preparado ¿Qué hemos hecho? Una majadita con ajo tostado y la pimienta paimera hidratada Y por otro lado hemos frito y conejo Es muy buena para el cerebro, tiene mucho fósforo Miren ustedes como va quedando esto Y perdona la que te interrumpa Para bajar de peso Muy muy buena Pero porque me señalas cuando hice bajar de peso Madre mía, que buena pinta tiene eso ¿Qué te parece? Mira tú que espectáculo Un poquito más Que espectáculo Un poquito más Un cremosito ahí Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Habas familia Hoy cocinamos habas Una legumbre maravillosa Como todas Pero esta en particular Porque ojo Es una fuente de proteína natural Hoy vamos a comprobar aquello de Que en todas las casas Se cuecen habas Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver de verte Alejandro, nuestro chef El chef de los hoteles Escuelas de Canarias Con él hoy vamos a cocinar habas Cierto Esto habrá que desgranarlo, ¿no? Abrirlas Cierto Ahora veremos cómo ha salido Mira Vamos a proponer hoy una receta con habas Con conejo y arroz Vale, aquí serían las habitas Ya desgranadas Ya desgranadas También habayna y natural Y ya haba desgranada Ahora las desgranaremos Pero ingredientes ¿Los repasamos? Venga Pues venga Producto estrella Nuestra fantástica haba Conejo De la tierra Un pimiento verde Vino bianco Sal Ajo Perejil Un fantástico arroz redondo Tomate Aceite de oliva Azafrán Y un poquito de pimienta paimera Recordamos que elaboramos Arroz con conejo Y haba Eso tiene una pinta Quiero que veas algo ¿El qué? Hoy nos vamos a meter En la cocina De alguien Que como nuestro director Está detrás de las cámaras Bueno, como nuestro director Con nuestras cámaras Con nuestros compañeros Sí Vaya Bien Pero ella cocinará De una manera muy especial Ya lo verás Se trata de Ana de Jesús Hambre Bueno, vamos a verla Hola Daniel Bienvenida a mi cocina Creo que soy la última Compañera que faltaba Por pasar por el Bien Me Sabes Para traerte una de mis recetas Hoy además estoy acompañada Que está por aquí Tambor Y te voy a hacer una receta Muy interesante Muy rápida Que creo que te va a costar De una lasaña En el microondas ¿Lasaña en el microondas? Práctico y fácil Y bueno, prometes Ana siempre ha sido Muy de aquella manera De sorprender Nos va a sorprender Ana de Jesús Pero nos van a sorprender Pues muchas cosas más Que van a ocurrir En este programa Si se quedan con nosotros Ahora toca recoger las habas ¿Sabes a dónde? ¿Dónde? En Tegueste Las hemos recogido Miren qué maravilla ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días Dijo Cervantes en el Quijote Que en todas las casas Se cuecen habas ¿Eso es así? Sí señor ¿Pero no en todas las casas Se cultivan? No, no, no ¿Como tú? Hola Me llamo Sergio Llevo 40 años Toda la vida Trabajando en la agricultura La tierra es todo No soy de ciudad Sin tierra no se puede estar La recompensa es cuando tú plantas Y después lo llevas a la mesa Y lo valoras porque lo plantas tú Entonces no tiene precio ¿Dónde estamos? En el barrio Las Toscas Esto es el barrio Las Toscas De Tegueste Entre Medero Y Tegueste Las Toscas ¿Y esta es la huertita Que tú tienes en casa? Sí, la huertita de la familia Aquí tenemos una esquina Con las habas Con sumo propio Y sobre todo Se venden en el mercado De este Intenta no Intenta no pisar los tallos ¿Esta está para coger, no? Esta está perfecta ¿Cómo lo sabes? Hombre, perfecta Un poquito mayor A mí me gusta Un poquito más grande ¿Por el tamaño lo sabes? Por el tamaño, sí Cortas aquí Y sale la habita por aquí Así mismo, cruda Sí, sí, así mismo ¿Ves? Están un poquito Están un poquito Buenísimo esto Estas, por ejemplo Que tenemos aquí ¿Cuándo las plantaste? Estas fueron plantadas Pues en noviembre, octubre O sea, que crecen rapidito En un par de meses Cinco o seis meses Una vez recoges estas habas Que aquí tiene cuatro, ¿no? Sí ¿Sigue dando habas? Sí, señor Tú vas cogiendo, ves Y por aquí tienes flores Y vuelve a dar más Mira, de hecho Aquí vienen haciendo otras ¿Eso es una mini haba? Sí, claro Qué gracioso Qué chiquitito Están las van a abrirse Y de ahí sale Májaba Májaba Muchachos Deja probarla otra vez Te estoy haciendo la muestra Y me estoy comiendo yo aquí Para la capa de ozono es peligrosa, ¿no? Sí ¿Para la capa de ozono? No Si comes muchas, digo Claro Mira las que están haciendo aquí Pues estas están sembradas hace 20 días Pues nos vamos a sacar una ¿Ves? Sacas aquí, mira Aquí tienes el grano, ves O sea, es de la misma... El mismo grano de ese ya curado, ves En vez de llevártelo al plato Lo llevas a la tierra Los pichas en la tierra Y desde que le cae la humedad Ya él, ves Ahora ya esto se desprende de aquí Y ya la planta vive sola Yo creo que esta vuelve a pegar Porque como con lo húmedo que está la tierra y tal Pues nada, la dejamos ahí que siga viviendo Y muchas gracias, Sergio Por enseñarnos el origen de las habas Me doy la mano La tengo un poco llena de tierra, ¿eh? Cuando se viene a la tierra es así Gracias, Sergio Gracias a ti Mira las habitas ¿Eh? Desde este Qué ricas, ¿verdad? Oye, tres para ti y tres para mí Esto habrá que desgranarlo Hombre, por supuesto Esto es así, se abre Se va sacando, se va abriendo Vamos abriendo y vamos sacando todas Las habitas tiernas que tiene dentro Es con el dedito aquí Ah, vale Las hay de diferentes tamaños Porque a mí me ha tocado una chica Sí Porque a mí me ha tocado una chica que vete a abrirla, ¿no? Esto es, las habas como con las otras legumbres Las dejamos en remojo o al estar frutitas No, son tiernas Son tiernas Por lo tanto no debemos de dejar ellas en remojo Ya están de por sí hidratadas Lo hacemos con las legumbres que son secas Las habas, decía antes al principio Que son las habas Una fuente magnífica de proteína vegetal ¿Cierto? ¿Para qué las usas tú en cocina habitualmente? ¿En qué receta? Pues mira, se suelen usar de muchas maneras Generalmente en guisos Aunque también se usan en saiteados Con huevos revueltos Hay un piato muy típico Que usan las habas con jamón Habas con jamón Habas con jamón serrano, sí Y la verdad que dan muy muy buen resultado Pero generalmente ellas usamos en guisos También se pueden comer en ensaladas Son tiernitas, ¿verdad? Sí, es un producto muy versátil Da mucho juego ¿En ensaladas necesitan precocinado o con la misma? Si las tenemos frescas ¿Esta tiernita la podría comer así? Sí No es desagradable No Podrían estar mejor Pero es exquisita Ya verás cuando tengan un punto de cocción Cómo mejorarán Y nada, una vez tenemos esto pegadito Empezamos con la elaboración como siempre Las vamos a elaborar con arroz Las vamos a elaborar con conejo y arroz Conejo y arroz Así es, ¿verdad? Conejo y arroz Tres pasos sencillitos Ya tenemos las habas abiertas Ya tenemos las habas preparadas ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar por un lado Una fritadita Ah Cuidado que yo tengo ya preparado Es que habitualmente sueles meter los casos Y luego encenderlos Compadre, que quita quemada Ah, se la pata, se la pata Vale ¿Está bien? ¿Sobrevivirás? Sí, sí, sobreviviré Bien El sartén calentito El sartén calentito Calentito y la olla calentita Y la olla calentita Vale En el sartén vamos a freír un poquito de los ajos Y con los ajos fritos vamos a hacer una majada Vale, le añado un poquito de aceite Lo tienes aquí preparado Mientras yo te voy cortando los ajos Vamos a hacer una majada Recordemos que es una majada Ale Una majada Es una picada Con los productos que vayamos a echar en el mortero En este caso vamos a utilizar un poquito de pimienta palmera Con una especie de mojo, ¿no? Exacto Pero con otros ingredientes En este caso Ajo tostado y pimienta palmera Ajo tostado y pimienta palmera Pimienta palmera que hemos dejado ahí Recuerden ustedes, es hidratando Hidratándose Hidratándose Es un producto que viene seco A diferencia que hay ajada Y tenemos que hidratar para poder utilizar Ale, le eché Dos cucharadas Le echo cuatro Echa de cuatro, por favor Vale Y mientras tú vas con eso Yo voy a empezar a preparar A picar y a verdura Abundante de Sin pasarnos De aceite Para Sube si quieres un poquito de fuego Sí, porque lo tenía el cinco Vamos a ir un poquito más Para que se nos haga rapidito Vale Oye, ¿quieres que te ayude a cortar algo? Te echo una mano Si quieres, en vez de ayudarme a cortar Yo puedo solo También vamos a empezar a marchar Que ya tenemos ya bastante experiencia Vamos a marchar dos cosas a la vez Cuatro cucharaditas de aceite ahí Que caliente bien Para freír el conejo Cuatro de aceite El conejo lo vamos a freír Lo vamos a freír primero Aquí sería El majado Exacto Aquí estamos tostando los ajos Para el majado Vale Y por otro lado vamos a freír el conejo Vamos a freír el conejo En una cacerola Correcto Vale ¿Cuánto de aceite? Voy a cuatro cucharaditas Y vamos a ver si nos da suficiente Tenemos que añadir un poquito más Oye, ¿tú las habas? Mientras tanto yo voy a ir picando ya verduras ¿Te gustan a ti las habas? ¿Te gustan las legumbres? Sí, mucho Hay granos muy importantes Hay alimentación Es una parte fundamental de la alimentación Tiene mucha energía Mucha proteína natural Es generosa en la cocina Me refiero para Muy versátil Muy generosa y muy versátil Da mucho juego Como te dije Generalmente se prepara en guisos Pero ya podemos preparar en ensayadas frías Es muy buena para el cerebro Tiene mucho fósforo Eso había oído También le subo Sí, puedo ir a seis o a siete Para que vaya cogiendo temperatura A la cacerola a la que le hemos añadido El aceite Ay Manuel, que me acabo de acordar Y es muy buena para mejorar el anemio Porque da mucha energía, sí Madre mía Bueno, ganitas están dando de ver el vídeo de Cristina El report en el que ella nos habla De los beneficios que tienen las habas Eso será dentro de un momento Y perdona que te interrumpa Para bajar de peso Muy, muy buena Pero, ¿por qué me señalas cuando dice bajar de peso? Por si no sé si ya tienes claro Manuel No vayas por ahí Bueno, por aquí Por aquí están los ajos Están ya empezando a brincar Le hemos añadido A la cacerola aceite Y cuando esté caliente Vamos a dorar el conejo Lo vamos a freír bien Que quede doradito Por todos los lados Fíjate, lo que yo pensaba Ale, es que el conejo Se hacía con el ajo Con la fritura del ajo No, porque el ajo Lo estamos friendo para la majada Y no queremos Sino que se quede tostadito Para luego pasar el mortero Junto con la pimienta Y machacar Y aquí sí que vamos a realizar Toda la elaboración del arroz Por eso freímos el conejo aquí Para que quede el sabor Oye, lo que siempre te pregunto ¿Cómo sabemos que el conejo Que estamos comprando Es fresquito? ¿Está bueno? Pues principalmente El aspecto que tiene Que esté con un color rojo vivo La carne bien tersa Bien firme Que no haya colores opacos Siempre los rojos deben de ser brillantes Nunca debe de haber colores opacos Eso es la principal característica Y con la saba Yo creo que casi No es ni que Se nota Que el producto está fresco Cuando una verdura no está fresca Se nota como que está arrugada Con el color un poco pocho Entonces todas esas cosas se notan Yo estoy añadiendo El conejo El conejo Y yo estoy aquí Sin nada Sin salpimentar Sin añadirle Absolutamente nada Simplemente que se fríe Recordamos El aceite Lo que he hecho Para cortar el tomate Ha sido Sacar los gajos Para quitarle a pie Y las pepitas Y solo Para bajar con la carne Que bueno Exacto Madre mía Lo vamos a quitar finamente Para que no se me pasen los ajos Porque los que están Más al centro del fuego Se me doran rápido Bien doraditos Con una cucharita Que te voy a dar de aquí Y los vamos a sacar Retirando el exceso de aceite Vale Y al mortero Hay que esperar un poquito Para que se nos hagan Se nos doren un poquito más Se nos terminen de tostar Hoy va a cocinar con nosotros Desde su cocina Ana de Jesús Nos encanta por cierto Que nos muestren su cocina Que nos enseñen sus trucos Y sobre todo Cómo Elaboran sus platos Sus recetas El dorcito está cogiendo ya ¿Verdad? Oye que Que no te he hablado No les he hablado De Ana de Jesús Es una Conocedora En todos los ámbitos De la televisión Ha sido reportera Es periodista Pero Además Ha tenido la oportunidad De dirigir programas De hacer guiones De redactar Una mujer muy interesante Y bueno Y ella dice Oye que me gusta mucho el inglés Y se ha formado mucho 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 Y dice Oye Que Que deseo cambiar de profesión Ya sé que tengo la de periodista La de comunicadora ahí Me encanta la televisión Pero Quiero ser profesora ¿Ya los voy separando? Sí Venga Yo lo hago yo Quita el exceso de aceite Y lo pasamos ya y hay mortero Oye ¿Tú qué tal te manejas con el inglés? Pues Reguín Reguín Como todos Buenos españoles Tenemos esa carencia siempre Aunque se está quedando su atrás Y la gente cada vez Y la gente joven Cada vez está mejor formada Pero sí que tenemos un poquito Esa carencia Eso no quiere decir Que me maneje Mai Pero vamos Bueno pues Para escapar Te manejas De aquella manera Exactamente ¿Qué sabes decir? Hello Bueno Y un poquito más Sé contar Sé sumar Sé Sí 130 en inglés 130 Que pensaba Que me ibas a pillar Yo cuando digo las cosas Ya digo Con criterio Qué bueno A mí me dices Cuenta Dí como si dice 130 en inglés Y me pongo a dar vueltas aquí Como una peosa Como un tronco O sea porque Solo se contará hasta el 200 He tenido He tenido mucha suerte Bueno Dejo Dejo el aceite por aquí Para algo No Lo dejamos ya enulladito Voy a bajar el fuego De aquí No me refiero a este de aquí Correcto Voy a pararlo ¿Vale? Porque con el recibo de la luz Siempre hay que tener un cuidado Mucho cuidado Sobre todo con estas cocinas modernas Y eléctricas Ustedes lo saben ¿Qué les voy a decir yo? Bueno El otro día No sé si a ti te ha pasado Bueno ya tenemos ahí el ajito El ajito tostado Tostadito Y ahora vamos a añadir Un poquito de pimienta palmera Que vamos a trocear Y la vamos a poner en el mortero Para mollar ella junto con el ajo El otro día Menos mal Que bueno Que volvió la luz Yo pensé que se me había Que me Me habían cortado Que debía algún res igual Porque de buenas a primeras Cataplán No había luz Y claro es que Ojo te voy a decir una cosa No me culpabilices a mí No De exceso de consumo de luz Por poner tantos caídos Los cuatro fuegos El horno Media pizza Porque estaba Johnny Que quería media pizza Y Johnny cuando le entra hambre Le entra hambre Cierto Johnny es el técnico de sonido Bueno usted lo conoce Pero es que además Puse la lavadora La secadora La plancha Para luego Que casi se me prende fuego ¿Por qué? Porque me puse a hacer el programa Y dejé la plancha Dejé la plancha encendida Hay que estar a lo que estamos Bueno por aquí tenemos El ajo tostado El ajo tostado Con un poquito de pimienta paimera Que hemos añadido Un poquito de sal Y lo que vamos a hacer ahora Es más algo Para obtener una pasta Pasta que vamos a añadir A nuestro arroz A última hora Vale y por aquí El conejo El conejo friándose Pero friándose Sin absolutamente nada Y a fuego máximo Sí al máximo Máximo de potencia ¿Lo tapo o no? Y enciende No, no está encendido Está encendido ¿No? Este es el de abajo Es el fuerte Ahora Sí Esto va madre de pozo Madre mía ¿Cuántos programas llevamos? ¿Doscientos y pico? ¿Unos cuantos? 129 programas 129 programas Me acabo de entrar aquí Como un... Se me fue Bueno A ver El resultado que vamos a tener Aquí el señor de la cámara Qué buena pinta tiene esto Y el olorcito Cierto Olorcito a ajo Y a pimienta Ya verá qué bueno va a quedar Y el conejo Que también está soltando Su olor característico Una vez tengamos el conejito frito El conejo que por cierto Es una proteína muy recomendada Bueno, por aquí Cuando tengamos el conejo frito Hay que esperar un poquito Lo vamos separando Y esta va a ser la base De nuestro guiso Que tiene todo el sabor De haber freído el conejo O sea La salsita Que soltó El propio conejo Los jugos Exacto El jugo que soltó el conejo Más El aceite Correcto Y esa va a ser la base Para empezar nuestro guiso Vale Cuando el conejo lo ponga aquí ¿Dónde dejo la base? En el mismo cañón Y lo dejamos todo aquí Porque ahí ya vamos a cocinar Ya verdura Arroz Y lo vamos a cocinar Todo junto Vale Pues lo que se termina De hacer el conejo Si te parece Nos vamos con Cristina Ah, estupendo Las habas Fuente de proteína vegetal Y qué más cosas Cris Cuéntanos Consumir legumbres Es fundamental Para equilibrar nuestra dieta Ganar vitalidad Y mejorar en salud Vamos a hablar hoy De las habas Las habas son una gran fuente De energía Además También contienen fibra Que nos ayuda Con el tránsito intestinal Contienen una gran cantidad De vitaminas Y minerales Y también tienen proteínas De muy buena calidad Toda esta riqueza En nutrientes que tienen Hacen que sean Muy beneficiosas Para el corazón Para el tránsito intestinal Y también nos ayudan A perder peso Porque son saciantes También tienen una ventaja Sobre nuestra salud cerebral Nos producen un beneficio Ya que son ricas En tiamina Y vitamina B Que son dos vitaminas Esenciales En el buen funcionamiento De la estructura cerebral Chaca, chaca Fíjate Ya el conejito Está bien doradito Fantástico Lo sacamos Vamos al retinario Y uy Otra vez se fue para adentro Quédate fuera Les quedó claro Todo lo que alegó Cristina Acerca De las habas Muy importante Muy interesante Bueno como te dije Recordamos que ¿Qué hemos hecho? Una majadita Con ajo tostado Y la pimienta paimera hidratada Y por otro lado Hemos frito el conejo ¿Qué hemos conseguido Friendo el conejo aquí? Que se quede Todo el sabor Aquí concentrado Que lo vamos a aguantar Es donde vamos a cocinar Ya nuestra verdura Tenemos tomate Y tenemos pimiento verde Ahí mismo Y lo añadimos Y que empiece a cocinar Vale Cuando lleve dos o tres minutos Cocinando Añadiremos la java Vale Dejamos que ahora Sago un poquito las verduras Continuamos a fuego Altito Otra cosa que podemos ir haciendo Que además yo te veo Que estás bien preparado Vamos a picar finito El perejil Tan fino como tú Es imposible Te lo adelanto No, pícalo Yo pico yo Y tú me atiendes aquí Pues venga Sube un poquito el fuego Y cocinemos Superarte en eso Es imposible Y no hay necesidad Superarme en todo Es posible No hay problema Oye Y el arroz Con lo que cuesta que se haga ¿Lo dejas para más tarde? El arroz Hasta que no esté la verdurita Cocinada Ah, vale Porque es la base para el arroz Exacto Ahí es donde tenemos La base para el arroz Recuerdan ustedes Que el conejo Lo hemos frito Lo hemos puesto a freír Aquí en esta cacerola Con la grasita El zumito Mejor dicho Que soltó el conejo Más el aceite Ahora estamos rematando Estas verduras Que son tan solo Pimiento verde Y tomate Los hemos puesto al fuego Lo hemos subido ¿Vale? Para que se hagan rapidito Perfecto Un poquito de sal Y luego le añadiremos Sal ¿Qué más? Un poquito de sal Y vamos a añadir por ahora Vale Sal Luego le añadiremos Nuestras habas Un poquito de azafrán Nuestro vino bianco Pero eso lo añadiremos Antes del arroz Todo esto Antes del arroz No El orden concreto Va a ser Habas Azafrán Arroz Y vino bianco Eso No me digas En ese orden No te digo No te digo Culpa a mí Si me digo yo Imagínate tú la gente Bueno La gente se lía menos que yo Decía Cristina Que las habas tenían Eso Mucha proteína vegetal Pero también mucha fibra Que es muy importante Y que ayudaba a perder peso Bueno Más todo lo que tú largaste antes ¿Tú qué pasa? Que hablas con Cristina ¿No? Hombre Yo me comunico con ella Y procuro Aprenderme las cositas Antes de venir Claro Por supuesto Bien ¿Te gustó un whatsapp? Bien ¿A dónde estás las tantas compadre? Mandándome vídeos con bromas Con momentos divertidos del programa Ya te vale Ya te vale ¿Y tú respondiendo? Claro Manolo es que me mandas un vídeo En el que me quedo para allá Con la receta Y encima me empiezo a preguntar Oye Manolo Los huevos en Paraguizar ¿Cuántos más o menos al agua? Al fuego A estas horas Ya uno ya no rinde ya ¿No? Mira Mira Ya se está haciendo Ahora vamos a añadir En este momento Las habitas Tiernas Vale Vamos a darle Un rehogadito Vamos a rehogar Las habas Y vamos a añadir Un poquito De azafrán Como va soltando Que bueno Porque ahora Fíjate Ahora también está soltando El jugo del tomate El pimiento verde Más el jugo de la propia Todo eso se va a añadir al guiso Y nos va a quedar un arroz Muy muy sabroso Unas hebritas de azafrán Unas hebritas de azafrán Nuestro arroz Oye a lo mejor es el momento De ver a Ana de Jesús Perfecto Yo creo que sí A ver que nos cuenta Mientras se termina de rehogar Pero desde aquí mismo Quietito Que te veo derechito Para el televisor ¿Vale? Bueno pues aquí Mientras rehogamos las habas Vamos a ver a nuestra querida Ana de Jesús Esa lasaña Al microondas Muy interesante Te voy a hacer una receta Muy interesante Muy rápida Que creo que te va a costar De una lasaña En el microondas Vamos a empezar Deshaciendo El requesón Y le vamos a poner Dentro Las espinacas Y ahora Vamos a poner Siempre En un recipiente Como de pines Vamos a empezar Poniendo primero Una capa De salsa de tomate En el fondo La repartimos bien Y ponemos La primera Capa De lasaña Así Siempre conviene A continuación De la lasaña Poner un poco De salsa Para que luego Se hidrate En el microondas A continuación Ponemos la primera Capa Del requesón Con La espinaca Y repartimos bien Como veis No he puesto sal Ni nada Porque ya los quesos Vienen un poquito salados Y la salsa También tiene Un poco de sal Ahora le ponemos El queso de plato Otra Un poquito Perdón Lo voy a llevar Al microondas Siete minutos Ahora vamos a programar Mira Siete minutos Y ya está Ya verás que le va a encantar Porque es una receta Buenísima Buenísima Mira Mira que pintaca Maravillosa Esto ya Manu Con un trocito de pan Un frangollo De postre Luego un digestivo Un sol y sombra O algo así Y vas a ver que bien lo pasemos Pero bueno Vente pronto Hasta entonces Brindo por ti Manuel Y por el éxito De tu programa Un beso Te quiero Anita Brindamos por ti Pedazo de cocina Oye Y que interesante La receta de Ana de Jesús Porque a mi Que pensaba Que no podía poner La pasta en el microondas Sin guisar O precalentar un poco O por lo menos Si si Calentarla un fisquito Pasarla por agua Porque es demasiado dura Como es que Como es que al final Porque ha puesto Las varias capas de tomate Y el tomate Le ha aportado humedad Y ha hecho que la pasta Se guise en el tomate Y en siete minutos Si En microondas Quizás las cosas Muchísimo más rápido Que a olla Normal O en este caso Yo creo que Es momento de meter El cañado nuestro Caldito O mejor dicho El aceite que nos sobró Le hemos añadido Pimiento verde Y tomate Azafrán Azafrán Y las habitas Y las habas Y ahora Ahora vamos a incorporar El arroz Y cuántas medidas de agua Ninguna En este caso No vamos a utilizar Medidas de agua Porque vamos a ir mojando A medida que el arroz Vaya requiriendo Porque vamos a dejar En una receta Un arroz un poco cremosito Vale Arroz cremoso Vamos a añadir también Nuestro conejo Para que lo vayas rehogando Todo junto Esto es como una especie De ropa vieja Pero en vez de papas Estamos utilizando Conejo Y arroz En vez de las papas Arroz Y habas Cierto Cierto Hombre El arroz con conejo Es un peatón Muy canario Nosotros le estamos dando Una pequeña hueitita Pero yo sí Una pequeña vuelta Le estás dando la vuelta A carnero A vuelta Atentos ahora Las cuerdas en majadito Tan buenas que habíamos hecho Con el ajeno tostado Vamos a añadir Un poquito Y vamos ya a mojar Con nuestro vino blanco Fantástico Que tenemos aquí El primer líquido Que le vamos a meter No va a ser agua Va a ser vino ¿Para qué? Ahí vamos a dejar Que se haga un poquito Que se reduzca Que se evapore Y que se vaya todo el alcohol En esta elaboración Es bueno Que removamos bastante el arroz Para que suelte todo el almidón Y haga que la salsa Que vea un poquito más trancada Más cremosita ¿No? Muy bien Que me voy yo Que te vas Y te me sale del fuego ¿Y para otro fogón? Y es este Ustedes en casa Se lo pasarán bien ¿No? Bueno Eso esperamos Eso esperamos ¿Tú qué esperas? Yo espero que se yo pasen Primero bien Que disfruten Y que aprendan un poquito Y que aprendan un poquito Recetas nuevas Recetas diferentes Para poder variar un poquito en casa Oye Y Ale Yo A mí me está costando aprender ¿Por qué? Se me hace difícil Pero No es fácil Sí, pero A lo mejor debería ir Al ritmo de la gente Ya la gente está Cualquiera que nos siga Desde el primer capítulo Por nuestros programas en YouTube Nuestros videos en YouTube Saben más que yo Y yo con todos los chefs Que he tenido aquí Que además he tenido los mejores Que además saben enseñar Resulta que Pues todavía No sé Bueno Eso da la bien A que hagamos más programas Y tú puedas aprender Todo lo que necesitas Hombre Si es por eso Veinte años más de Televisión Canaria Eso sí Con él bien me sabe Bueno Oye ¿Y tú qué has aprendido Con el programa? Con estos ratitos que pasamos aquí Sinceramente Pues me lo he pasado muy bien Y he aprendido sobre todo A trabajar con vosotros Trabajar con tu equipo Y a desenvolverme En este mundo Que es tan diferente A las cocinas profesionales ¿Te acuerdas el del primer programa? Sí Sí, sí que me ha pasado ¿Te acuerdas de la receta primera? Era pasta ¿Era pasta? Sí, sí ¿Seguro? Era lasaña de calabacín No, pero no tenía pasta Pero no tenía pasta ¿Te acuerdas que hicimos ya pasta Con el calabacín? Es verdad Era la pasta ¿Lo ves? No recuerdo yo Es la memoria Tengo que preguntarle yo a Cristina Por algún producto Que me ayude a recuperar la memoria Mira Ya qué tal Le añadimos agua Esperamos ¿Se ha evaporado ya el vino? Sí Entonces Ha soltado, eh Ha soltado Cubrimos con agua Lo cubrimos Y dejamos que se ha Y dejamos que se ha Revolvemos para mezclar un poquito Miremos Ustedes Cómo va quedando esto Oye Más o menos Para que se haga ¿Cuántos minutos? Pues alrededor Ya solo necesitamos Que se cueza el arroz Alrededor de 15-20 minutos Y lo tendremos Nada Luego que Pegamos un salto a Lanzarote ¿Te parece bien? Me parece perfecto Pues fíjate A Playa Blanca Y en Playa Blanca Atentos Pulpo con habas Qué buena pinta Mira Hoy hemos venido Hasta Playa Blanca En Lanzarote Para cocinar con habas Hola Pedro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Muy bien Aquí en la Marina Sí Ya te veo Marina Rubicón Claro Genial Te veo aquí De maravilla Pero yo he venido a comer ¿Qué me vas a preparar hoy? Hoy te vamos a hacer un pulpito con habas Y una palmentier Con quesito de Lanzarote Pero no me vas a cocinar No Yo no te cocino Está Geray Que es nuestro chef En la cocina Que va a preparar el platito hoy Venga Me voy a la cocina Venga Que tenga suerte Soy Pedro Santana Soy un chef Desde toda la vida Yo en el vientre Y mi madre ya Quise ser chef Hace 45 años Que existe el nombre Casa Brígida Pues lo más que me gusta En la cocina De este trabajo Es ver a mi cliente Salir aquí satisfecho Geray Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me vas a cocinar hoy? Y te estabas esperando Para que me ayudaras Pues venga Paso por allí Venga Da la vuelta Vamos a preparar Un pulpito De aquí De la zona En tres cocciones Con unas habitas baby Un jamón ibérico Tenemos una parmentier Le voy a poner también Un toquito de mojo rojo Vamos con el primer paso Vamos a darle unos cortitos Al pulpo Ahora vamos a cortar Simplemente una julianita Con el ibérico Ahora irnos ya Al fuego Yo no veo fuego Por ningún sitio Pero esto caliente Estamos en la plancha Estamos muy calientes Vamos ahora A unir lo que es el haba Que suelte un poquito La manteca El ibérico Y listo para servir Las habas ya están listas Ya está ¿Ya vamos a comer o no? Bueno Queda calentar el puré de papa Y nos faltaría el pulpo Que está ahí un poco abandonado ¿No? Y ahora freír el pulpo Sí Darle la siguiente cocción Bueno Ya está Bueno Ahora nos falta El terminarlo al grill A la tercera cocción La tercera cocción Que cojas el ahumado Y que se toque final ¿Y qué te parece Con el día que hace hoy Si lo hacemos en la terraza? Ah bueno Fenomenal Porque hay unas vistas de aquí Ya tenemos la brasa lista Para emplatar Pero yo ¿Cómo me voy a comer esto? ¿Con la mano? Bueno, bueno, bueno Que aquí estoy yo Bueno Allá vamos chicos Muchísimas gracias Enhorabuena Madre mía Qué buena pinta tiene eso ¿Qué te parece? Oye Y qué rico estaba ese pulpo En Playa Blanca Casi nada Lo bonita que es Lanzarote Madre mía Dan ganas de tirar para allá Bueno Siempre hay que tirar para Lanzarote Oye Y por otro lado Dime Ya está hecho Esto ya está Para pensar El punto Algo que no nos queda claro Alejandro ¿Cuándo sabemos Cuál es el punto En el que el arroz Sabemos que está bueno? El arroz está cocinado Cuando está totalmente tierno Menos una mijita en el interior Que le queda ese punto crujiente Y lo que hacemos es ir probándolo A ver Mijita crujiente Prueba de a ver Se llama Apenita Sopia que está caliente Cuidado Vale Esto es importante revolverlo A pesar de que lo hemos abierto Pero en este caso Porque nosotros estamos haciendo Un arroz cremoso Caidoso Entonces un arroz seco Está genial ¿Por qué la diferencia Entre un arroz seco Y un arroz cremoso? El agua que echamos La cantidad de agua O caido Y la forma Cuando necesitamos un arroz seco Tipo una paella Un arroz blanco De casa De toda la vida Utilizamos el caido O agua a medida A redacción Aquí no Aquí vamos añadiendo A medida que nos va haciendo falta Y por eso de ir probando Fíjense Que si apretamos un poquito En una paella Lógicamente nos soltaría Toda esta cantidad Y si se dan cuenta Fíjense El caido resultante Es un caido espeso Llegado Porque el arroz Ha soltado todo su almidón Y se lo ha aportado Al caido Toda la feculia de arroz Y el almidón Y ha aportado Y ha hecho que quede Un guiso Más untuoso Más cremoso Sin embargo Ale Hay gente que dice Que eso de remover el arroz No es conveniente Claro que no Y os pegamos Si necesitamos un arroz seco Queremos que al comerlo El grano Se despegue Por lo tanto No debemos dejar Que el arroz Suelte la fecula En este caso Sí Vale Por eso no revolver En este caso En esto ya Ya mismo Para adentro Ya Y removemos Y removemos Nuestro perejil Para que nos aporte Un poquito de frescor Cilantro Recordá En este caso Perejil Perejil Bueno Perejil Que le hemos añadido Al final Terminamos de remover Bueno por aquí Podemos ver Nuestras habitas Cocinaditas Te acuerdas Las habitas Mira como han cambiado Conejo Es el conejo El toquito rojo Del tomate Exacto El pimiento Esto está muy sano Acordamos Repasamos un poquito Sí venga Súper fácil Parecía muy sencilla Parecía muy difícil Pero al final Ha sido algo sencillito Por un lado Freir el conejito Y reservar Por otro lado Hacer unos ajitos fritos Y con ellos Una majadita Una vez tengamos eso En el mismo aceite En el que hemos hecho Freir el conejo Vamos a cocinar Las verduras Cocinamos el pimiento El tomate Y azabas Una vez lo tengamos Añadimos Azafrán El arroz Un poquito de la majada Y el vino Vino Dejamos que Dejamos que el vino Reduzca el alcohol Y a partir de ahí Ya echamos el agua Sin medir Y vamos echando A medida que nos vaya Haciendo falta Y mira tú Que espectáculo Mira tú Que espectáculo Un poquito más Que espectáculo Un poquito más Eso Ahí está bien Qué maravilla Guau ¿Y aquello? Un poquito de Tomillo fresco Me estás dejando Las matas Para decorar Mira qué maravilla Arrocito Con conejo Y lo más importante Las habas Esto está rico 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 Ay mi amor Bien te quiero Bien les quiero Aprovecha y apunte Hagan mi caso Vamos a dar receta Mira este vino Es Negramol Islas Canarias Prueba 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 Bueno Vamos a brindar Exquisito Muy bueno Exquisito también El equipo Cierto Bueno Vamos a probar esto Estará exquisito No vas a dudar Hombre Hay que probar Todo hay que probar Venga Vamos Cuando quieras Un fiquito de conejo Las habas Muy importante Que es el ingrediente Cremosito Un poquito más puedo Por supuesto ¿Y a ustedes en casa Cómo les ha quedado? Bueno que nos vamos Adiós familia Muy bueno esto Bueno la conservación De lava En nevera Entre 2 y 4 grados Vamos a tenerla 3 o 4 días Y si ves que se te va a atropear Lo metemos al congelador A menos 18 grados Tres meses Perfectamente la puedes sacar Y está preparada Para consumir Tiene un sabor muy fuerte Por eso la gente La prefiere un poco menos Que la bicho de la plana O la redonda Hay gente que recomienda Quizá la con laurel Porque así queda más suave O sea no es tan fuerte En caso de que no se encuentre El lava fresca Hay grandes marcas De conserva Hoy en día Se puede encontrar Buena Buen enlatado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!